Hola, mi nombre es Michelle Ramírez y les voy a contar un poco acerca de las técnicas interactivas. ¿Qué son? ¿Qué intencionalidad tienen en el proceso educativo? ¿Por qué posibilitan un conocimiento colectivo? ¿Cuál es el rol del investigador y o del docente? ¿Por qué es importante ambientar el lugar donde se van a llevar a cabo las técnicas interactivas? ¿Y por qué es una herramienta sociocultural? Y por último les voy a mostrar y explicar una de ellas. Las técnicas interactivas son herramientas que nos ayudan a recoger, validar y analizar las expresiones de las personas, facilitando la recreación, el diálogo, los sentimientos, las vivencias, las formas de ser, de pensar, sentir y de relacionarse, generando de esta manera procesos interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro con sus pares. Bueno, las técnicas interactivas propician la construcción del conocimiento y la reflexividad. Siendo clara que las técnicas interactivas no son instrucciones ni mucho menos recetas. Tampoco son juegos, pero lo retoman como componente sociocultural, ya que promueve la integración del grupo, la empatía y la confianza de los sujetos. Una técnica interactiva permite evidenciar y reflexionar sobre la forma de cómo los sujetos establecen acuerdos y consensos. Simplificando lo anterior, las técnicas interactivas posibilitan la construcción colectiva del conocimiento, el reconocimiento de sí mismo y del otro. Para las técnicas interactivas es importante conocer la población, las características, la edad, el género, el nivel socioeducativo y los intereses de los individuos, para procurar preparar las secciones de acuerdo a sus necesidades y experiencias. Por ello, las técnicas interactivas se diseñan de acuerdo a la diversidad. A la cultura, a las historias, a las experiencias, a los niveles de desarrollo. Y por eso, cada técnica interactiva debe tener un objetivo, un desarrollo y unos resultados totalmente diferentes. Quien propone la técnica interactiva, en este caso, el educador cumple el rol de facilitador, creando mejores condiciones para que el grupo mantenga abiertas las vías de comunicación y de participación con él y con sus padres. Crear un ambiente activo, cálido y claro, porque es importante que se desplace por todo el lugar, que permanezca moviéndose con un tono de voz adecuado, aclarando y explicando a los sujetos lo que se debe llevar a cabo, hablando poco, escuchando mucho, acompañando todo el proceso, ser un traductor cultural y sobre todo reflexionar permanentemente. En las técnicas interactivas se pueden utilizar una diversidad de materiales didácticos, como los vinilos, los colores, los crayones, los papeles, la tela, las texturas, entre otros. Sería muy chévere para tales técnicas interactivas, ambientar el lugar donde se va a llevar a cabo, facilitando la confianza y la distensión, posibilitando el conocimiento, la integración y la empatía. Se vale el juego, la lectura, las canciones y las reflexiones. Es importante que nosotros como docentes asumamos una postura que ayude al estudiante a reflexionar lo cotidiano, a repensar un qué hacer cultural y social, que le permita llevar a cabo transformaciones en diferentes dimensiones, cultural, social, familiar, comprendiendo la realidad desde otro punto de vista. Como los vínculos afectivos, amenos y permanentes. Y eso es una forma de acercarse a la realidad. Las estudiantes y yo desarrollamos una técnica interactiva que se llama el árbol de problemas, que tiene como objetivo identificar los factores influyentes dentro de la institución que hacen que la convivencia no sea armoniosa. Entonces, como primer momento, les puse un video que invita a la reflexión de cómo vivir en convivencia. Después, les entregué una hoja de blog con colores, crayones y vinilos para que las estudiantes desarrollaran el árbol de problemas. Entonces, en la raíz debían poner las normas de la institución. En el tronco, en qué situaciones o momentos incumplían las normas de convivencia que habían dentro de la institución. Y en los frutos, un compromiso de mejora. Y por último, hicimos un conversatorio donde escuchamos a todas las compañeras buscando la reflexión y promover el bienestar social dentro de un marco del desarrollo humano. Gracias. 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 Gracias.